Y el tipo de perfiles que están empezando a pedir, pues vamos por ahí, o sea, 40, 50. Yo creo mucho, y además yo creo que en mi caso, luego lo comentamos, el tema de... Porque el problema que estamos también es, ahorita es un tema de captación para esos proyectos, de gente brillante o gente muy capacitada. Claro, pero el problema es que la gente muy capacitada o de alto talento y que crece muy rápido y tal, luego tienes que gestionarlos y retenerlos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en mi caso, es una de las cosas que hago bien, y yo creo que eso hay ciertos perfiles que los pueden tener, luego creo que hay un punto que es muy importante en todo lo que tiene que ver con área comercial, área comercial, porque no solamente está el mundo de startups, porque luego hay mucho cliente que es más corporate, que a lo mejor lo que necesita son perfiles como ellos, que son tíos como nosotros, si, es ya de una edad, con un recorrido, viniendo multinacional, corporate. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti, y tengo conmigo a un gran amigo, y sobre todo un excelentísimo crack del comercio electrónico, como es Jorge González, Head of Iberia y Latam en PrestaShop, después de haber sido también durante dos años country manager de España de PrestaShop, ahora lleva España y toda Latinoamérica, a tope. Jorge es un veterano del e-commerce con quien he compartido mil batallas, miembro fundador del Club de Dirigentes del Comercio Electrónico, se ha pasado por Filiz, se ha vendido jamón, es profesor apasionado y un tío cojonudo. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Ya me has dejado un poco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sabes que nos queremos mucho, llevamos mucho... Las hemos pasado duras y va duras, y lo que decía, de verdad, tú eres de las personas que, cuando comenzamos nosotros en el e-commerce, era de los primeros que estabas tú metiéndote en el mundo del e-commerce, vendiendo jamones por internet. En el 2008 montamos la primera tienda en Julián Martín, de jamones, que luego yo me acuerdo que había un pasado, un sitio de Braille Sins, un famoso chalé, que se hacían unas fiestas primigénicas del mundo del e-commerce, que llegamos a llevar un cortador con un jamón de Julián Martín. Bueno, locurón. Y hicimos millones de cosas. Y yo creo que más que lo que hemos hecho juntos, yo creo que lo que vamos a hacer en un futuro, porque se vamos a seguir juntos, eso está claro. Eso es. Antes de meternos en faena, porque para el que nos esté escuchando, a Jorge le he pedido que me gustaría hablar un poquito de PrestaSop, es una plataforma que tiene mayor número de tiendas online, por ejemplo, en España, y me gustaría entender un poco cómo está evolucionando. Genial. Pero también quería hablar con él del rol de country manager. ¿Por qué? Porque muchas empresas cuando crecemos, empezamos a tener esta figura, y sinceramente a mí me ha pasado más de una vez que alguien me ha preguntado, oye, me han hecho una oferta de country manager, no tengo ni puta idea de qué es eso. ¿Qué se espera? ¿Qué responsabilidad voy a tener? Y demás. Pero antes de nada, quiero empezar con algo muy personal, porque yo tengo muchos whatsapps tuyos hablando de pajaritos, y con fotos de pajaritos. ¿Qué rollo tienes tú con los pajaritos? Bueno, el tema mío, no es un tema onírico, pero bueno, viene del pasado, de que en un momento dado me compré una supercámara, y con esa supercámara empecé a hacer fotos de pajaritos, y luego yo recuerdo que Carlos Andotel en Vinopremier montó el local, el que tiene a la grande, y entonces me dijo, oye, ¿por qué no me haces unas fotos de pajaritos? Y ahí nos liamos. Eso ha ido degenerando, y bueno, ha degenerado a tal nivel, que yo ahora mismo, en cuanto acabemos, tengo aquí, porque vivimos en Escorial, y hay una zona con un parque natural bastante conocido, yo tengo puesto dos o tres comederos, porque no tengo jardín, y entonces tengo aquí en la botella esta, está aquí el alpiste, ese es el alpiste que está aquí, y ahora en cuanto acabemos, pues pasaré, porque claro, según llevo yo, además es curioso, llegan los pajaritos, pero bueno, la verdad es que un poco, luego me dio por las montañas, me lesioné, dos mil metros, y ya dije, oye, volvamos a los pajaritos, y bueno, digamos que es una, pues eso, es uno de mis mayores defectos, el amor por los pajaritos, o virtudes, o virtudes. Ha estado muy guay, a mí me manda fotos muy chulas, de pajaritos, y unas pajillas por ahí, es verdad, unas pajitas, claro, la fuente en Nava, en Valencia, esa me acuerdo perfectamente, pero de eso puede hacer, 10, 12 años fácil, 8, 10, 10 años puede hacer fácil. Qué guay. Qué guay. Metiéndonos ya en digital, Jorge, te hemos tenido en el pasado, y pondremos en las notas del episodio, algunos podcasts, donde ya se ha estado, donde hablábamos, de tapas en el e-commerce previas tuyas, donde hay muchos aprendizajes, pero hoy nos vamos a centrar en PrestaShop, y ese rol de country manager. Cuéntanos un poquito, ¿qué es PrestaShop? La mayoría de la gente lo conocerá, pero por si acaso, sobre todo la gente, no se escucha más mundo startup, menos e-commerce, a lo mejor no lo tiene tan ubicado, y por qué te incorporas hasta el proyecto, qué es lo que te atrajo. Mira, antes de nada, por centrar, yo soy muy de, cada vez que me reúno con alguien, suele salir con una servilleta, yo le mando la servilleta, con debajo, yo soy muy servilletas, ¿vale? Pero es que hoy, me he liado esta mañana, tengo aquí, ya tenemos un mantel, entonces me he preparado un poco todo lo que hemos liado, y luego tengo más cosas, tengo aquí la agenda de Product Hackers, tengo aquí la taza de Product Hackers, bueno, ya estoy haciendo publicidad. Básicamente, rol de country manager, tal como lo veo yo, y visto un poco en perspectiva, yo empecé, pues justo en marzo del 20, en PrestaShop, y entra lo que es la figura del country manager, ¿vale? Entonces, dándole un poco la vuelta, o sea, yo sé, yo creo que se adapta mucho, porque lo que dices tú, llegan, no son estructuras realmente definidas, luego están los países, depende del nivel de centralización, varía mucho empresas, y sobre todo, yo creo que varía mucho, en función del perfil, que fiches para ese puesto, es decir, normalmente, lo que yo veo, veo, ahí ya entramos en Presta, veo dos mundos, veo mucha empresa, y de hecho a mí, me están contactando, bueno, con, oye, queremos montar una estructura en España, country manager, como lo harías, que haría, digo, yo siempre digo lo mismo, depende mucho del perfil que vais a buscar, o te vas a un perfil más junior, que esté empezando en el mundo de e-commerce, hablo de e-commerce, por centrarlo ahí, que esté aterrizando, con un nivel de conexiones, de networking, que yo creo que hablaremos, más o menos limitado de desarrollo, bueno, pues ahí tendrás un tipo de rol determinado de country manager, con un nivel de supervisión muy alto por parte de central, con una capacidad de acción, vamos a llamarlo limitada y tal, y luego está lo que yo llamo el nivel pro, pro profesional, y ahí, pues son tíos como yo, ¿no está? Yo me acuerdo perfectamente cuando, y ahí, es justo al revés, o sea, una persona como yo, ya con la trayectoria que tengo, ta, 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 pues necesitas darle un nivel de autonomía muy alto, ¿vale? Lo cual, posiblemente, determine mucho el tipo de puesto, o cómo se determina el country manager. Dicho esto, en mi caso, PrestaShop, venía, esto sucede justo antes de la pandemia, yo hago las entrevistas en París, diciembre del 19, febrero del 20, un mes antes de la pandemia, me voy a París, yo tengo formación francesa, tal, con lo cual hago las entrevistas, todo va bien, y luego a la vuelta a Madrid, me siento en una mesa con un sanedrín de gente que me acompaña, ese networking famoso, con tres personas, entre las cuales estaba Corti, y tomamos la decisión entre todos, de entendiendo un poco el rol que me contaban que iba a tener, y cómo tal, si yo podría hacerlo bien, o si lo podría, yo creo que la palabra que utilizamos aquel día, si lo podía petar, ¿no? Que es una palabra que a Corti además le mola un montón. Salió que sí, y yo pegué el salto, me fui de un corporate, corporativo, yo tengo una edad ya, tengo 53 años, entonces hay dos posibilidades, o me centro en seguir donde estaba, que estaba happy, estaba creciendo y tal, y empiezo a pensar en cómo prejubilarme, o empezamos a pensar en cómo emprender, en cómo crecer, y prestasos me ofrecen esas oportunidades. Vale. ¿Cómo veo yo el puesto? Yo, más que el puesto, yo creo que hay que definirlo por los OKRs, yo siempre digo lo mismo, o sea, tienes unos objetivos, tienes que intentar entender cuáles son los objetivos, y luego ya es un tema como el Caza, con lo cual, la definición del puesto para mí, de Country... Vamos a parar aquí un segundo, antes de meternos en profundidad ahí, PrestaShop, es decir, tú venías de e-commerce, cuando se te acerca a ti, PrestaShop, ¿qué te atrae del proyecto? Incluso fuera de la figura, es decir, ¿qué te atrae del proyecto? Lo que has dicho tú, al final, bueno, Jorge, pues, estaba en Phyllis, en un corporate, una buena posición, nunca me ha dicho cuánto, pero ganaba dinero suficiente, como para no preocuparse. ¿Qué te llama PrestaShop? Porque en el fondo es un salto a una startup, PrestaShop, con menor nivel de confiabilidad, y PrestaShop es un bicho importante, pero claro, de un Phyllis, miles de personas en todo el mundo, con una facturación de estas enormes, a un sitio donde tú no sabes si en 2, 3, 4 años, lo que va. ¿Por qué das ese salto? ¿Qué es lo que te atrae del proyecto? Yo para mí es lo que he comentado, entre empezar a pensar en, para mí es fundamental, empezar a empezar bajo el pistón, empiezo a pensar en prejubilarme, o me apunto al sindicato, o me hago el presidente del sindicato, y con 57 me prejubilan, y entonces me centro al 100% con los pajaritos, opción 1, opción 2, aparece PrestaShop, PrestaShop, obviamente, marca líder, sobre todo, yo lo que vi es, cuando hicimos un análisis fuerte, de cómo estaba la marca, en España, y qué le podía aportar, lo que vimos es, o lo que yo entendí, o lo que, las curiosidades que llegamos, es internet, startup, a mí ese mundo, me parece súper interesante, me va a permitir estar además rodeado de, pues el equipo que montó al final, de gente altamente inteligente, mucho más rápida que yo, con lo cual para mí es genial, con mucho por hacer a nivel de branding de marca, habíamos salido de unas situaciones, también a nivel de técnica, de plataforma anteriores, pues complicadas, ¿vale? eso se empezaba a solucionar, mucho por hacer, y sobre todo, bueno, era cambiar, porque antes había una figura de countryman, estaba muy centrada en Barcelona, era un ecosistema Madrid, y a mí, eso me llamó mucho la atención, y luego, yo pedí, un alto nivel de autonomía, ¿vale? yo en paralelo, pues te llevo metido en otros proyectos, pues si comes rentable, mentor y comes, desde hace ya un tiempo, y bueno, tampoco había en aquel momento, un problema para, para compatibilizar también, esos side projects, yo defiendo cada vez más, que necesitamos también tener, nuestros side projects, controlando, porque obviamente, quien, en mi caso, quien me paga las facturas, obviamente es PrestaShop, y yo me debo a PrestaShop, pero creo que el tener side projects, y estar en empresas, que te permitan, que eso crezca, y entiendan que además, que esos side projects, posiblemente tienen, tienen, muchísimas sinergias, con tu, con tu día a día, pues a mí eso me parecía genial, y había obviamente, en e-commerce, y con lo que yo hacía por fuera, había muchas más sinergias, con un PrestaShop, que con, que con Philips, donde estaba, ¿no? Y eso digo, bueno, pues me voy a desarrollar paralelo, y luego, para que, yo también vi, un posible desarrollo, muy importante, de mi marca personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que lo llevamos diciendo 200 años, y yo creo que corte, y tú puedes ser de los mejores ejemplos, que existen en el mundo, del e-commerce del mundo, que valemos la marca personal, Y eso es una parte importante, y yo en aquel momento, también pensé, digo, o pensamos, digo, oye, posiblemente, PrestaShop, haga que mi marca personal, barra mundo e-commerce, que es mi vertical, yo todo mi mundo, es PrestaShop, es mi inventor e-commerce, mi comer rentable, son mis clases, yo no me salgo de ese vertical de e-commerce, y eso me iba a hacer crecer, no tanto, como luego realmente he crecido, porque yo creo que ahí también fuimos, o era un poco, pero bueno, es que se ha hablado por dos, y luego, obviamente, yo ya tenía en la cabeza, empecé como countryman en España, pero yo ya desde el principio, empecé a empezar en lata, y PrestaShop me daba todo eso, entonces, a cambio de qué, pues oye, de salirte de un corporate blindado, entre comillas, y con la vida un poco, vamos a decir, más o menos resuelta, pues oye, a Startup, emprender, emprender a los 51, que a mí es una frase que me encanta, y ya está, y eso fueron un poco las, eso, y el Sanedrín este de amigos, que dijeron, oye, que es que lo vas a petar, pues petémoslo, juntos, juntos. Hay un tema en todo esto, que es chulo, lo de la edad, y te digo por qué, porque hay una cierta sensación, de que a partir de los, casi de mi edad, de los 40 y pico, empiezas a estar fuera de juego, y yo sin embargo, tengo la sensación, cada vez más, que en todo lo que es el mundo digital, como hay tan pocas personas, con un recorrido vital, largo, por la tecnología, pues estas personas, pues como tú, que oye, que tienen un background, de entender, mundo digital, mundo e-commerce y demás, pero que encima tienen posiciones de management, desde hace mucho tiempo, son muy valiosas, entonces yo creo que, mi sensación es que se está extendiendo mucho, voy a decir que con 50 años, todavía te queda mucho por hacer, mientras hayas sido capaz, de estar al día, o de estar como haces tú, cerca de gente, ¿cuál es tu visión? Para alguien que está en los 50, y que se está empezando un poco a fustigar, en su cabeza de, oye, yo ya estoy a puntito de estar fuera de juego, ¿tú qué le dirías? Yo, mi opinión, 100% agrí, o 100% de acuerdo, yo lo que veo es, empiezan a llegar cada vez, y de hecho, para perfiles de country manager, porque a mí, pues si, normalmente, cuando alguien viene a España, y quiere montar un proyecto, y quiere buscar un country manager, pues oye, busca a través de, siempre, el primero que siempre llamo en esa corte, eso no falla, a mí ya me ha pasado dos veces, no, he hablado con corte, y no me ha podido ayudar, me puedes ayudar tú, pero eso es matemático, y el tipo de perfiles que están empezando a pedir, pues vamos por ahí, o sea, 40, 50, yo creo mucho, y además, yo creo que en mi caso, luego lo comentamos, el tema de, porque el problema que estamos también es, ahorita es un tema de captación, para esos proyectos, de gente brillante, o gente muy capacitada, claro, pero el problema es que la gente muy capacitada, o de alto talento, y que crece muy rápido, y tal, luego tienes que gestionarlos, y retenerlos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en mi caso, es una de las cosas que hago bien, y yo creo que eso hay ciertos perfiles que los pueden tener, luego creo que hay un punto, que es muy importante, en todo lo que tiene que ver con área comercial, área comercial, porque no solamente está el mundo de startups, porque luego hay mucho cliente que es más corporate, que a lo mejor lo que necesita son perfiles como ellos, que son tíos como nosotros, si es ya de una edad, con un recorrido, viniendo multinacional corporate, entonces, ahí hay unos encajes, que son, en el caso nuestro, en el caso nuestro, tenemos 37 agencias prestashop, casi todos los CEOs, yo creo que son, son tíos de mi edad, y entonces, en un momento dado, tú puedes elegirlo, ponemos la elección del perfil de country, puedes irte a un perfil más junior, un chaval de 30, de 35 años, que te va a dar un montón de cosas, te va a dar energía, te va a dar muchísimo más componente digital, internet, que yo puedo tener por lógica, pero claro, es que luego, posiblemente, donde te vas a jugar los acuerdos grandes, los importantes, los de verdad, los de vender, que llamo yo, va a ser con, con perfiles más senior, con más categoría, que es que vamos a lo mismo, no es, pero lo que van a ver, es un chaval, súper potente, con la cabeza súper amueblada, muy rápido, pero un perfil totalmente diferente, yo creo que esos dos puntos, solamente, ya tal. Claro, queda clarinete, yo, yo soy totalmente de acuerdo, como te decía, volviendo, cuando a ti, por ejemplo, te, te ficha prestashop, que vas a la central, ¿qué retos te pones sobre la mesa? Porque yo entiendo que, que al final te dicen, oye, queremos conseguir esto, ¿no? Y al final es un poco, un objetivo tipo, que le pueden pedir a un country manager. Me piden, a más lo recuerdo perfectamente, básicamente me piden, brand awareness, reconocimiento de marca, ellos tienen una presencia, muy centrada en un gran evento, prestashop day, mil y pico personas, grand show, que el 95% del presupuesto anual iba ahí, me piden brand awareness, fuera de ese evento, de hecho, lo primero que hice, fue, también vino el COVID, y no nos dejó, pero es que me cargué el evento antes de empezar, pero bueno, es otra historia. Brand awareness, me piden montar un equipo potente, porque antes lo que teníamos era un country manager, pero no había un equipo, un equipo local, me piden montar ese equipo, con gente, bueno, pues talento y tal, que eso a su vez deriva en un tema de generación de nuevos partners de leads, y que a su vez genera en un aumento de revenue con tiendas, pero para mí lo fundamental era awareness, branding, ellos también en aquel momento, bueno, y ahora, dos años después, es que han pasado dos años y pico, era, queremos dirigirnos a un tipo de tienda, a lo que hemos mido el market, o sea, a partir de medio millón, un millón de euros, tenemos que construir una comunidad alrededor de ese tipo de tiendas, tenemos que captarlas, tenemos que estar ahí, tenemos que generar un engagement, yo para mí serían un poco los grandes objetivos iniciales, que luego hemos ido concretando, obviamente, en el tiempo. Claro, y una vez que te proponen eso, ¿cuáles son tus primeros pasos como countryman? Y una vez que lo tienes claro y dices que sí, ¿cómo empiezas por ahí? Pues mira, lo primero que hago es empezar a montar el equipo, yo creo al final, además me he montado el equipo que tengo, los porcentajes, yo creo que, entonces, lo primero que hago es, yo no tengo conocimiento técnico de presta, es verdad que después de dos años, algo he aprendido, algo, pero evitaba rodearme, primero evitábamos una persona, un técnico, un tech evangelist, un ecosystem manager, que ahora, Prodhackers se ha inventado ecosystem manager, y todos estamos lanzando ecosystem managers, y ahí, para mí será el primer paso, ahí tengo la suerte de encontrar a Alejandro Ramos, y volvemos a la captación, yo me acuerdo con Alejandro Ramos, que esto me oirá luego posteriormente, que yo le convencí enviándole mi vídeo de despedida de Philips, donde estaban todos los chavales que había tenido en Philips, que están casi todos ahora, mis ex, mis chavales, que están en Google, que están en LinkedIn en Dublín, y ellos me hicieron un vídeo de despedida cuando me fui de Philips, y le mandé ese vídeo, digo, mira, esto es lo que yo soy como manager, ya está, y esto es lo que yo creo que puedo hacer, y luego Alejandro, necesito saber, ¿tú qué necesitas? y Alejandro me dijo, mira, yo quiero crecer, digo, ya, ¿qué quiere decir crecer? y entonces lo aterrizamos en, quiero crecer, mi marca personal, no estaba metido tanto en el mundo de e-commerce, presta, que era un punto fundamental, y el otro punto era, bueno, lo típico, quiero dar clases, digo, tú no te preocupes, que ahí nos liamos y tal, bueno, conclusión, dos años después, no solamente ha pasado eso, sino que además, pues ha habido un crecimiento personal, para mí esa fue la, yo, y acertar con esa persona, y luego estamos hablando de un chaval en aquel momento, por debajo de, de 30 años, muy rápido, con un ritmo mental, tela, y ritmo mental para mí no tiene que ver con ritmo de trabajo, esto no va de horas, va de cómo vamos, luego yo también ahí soy bastante demanding, con lo cual tenemos que llegar muy rápido a los basics, para poder avanzar más rápidamente, y yo creo que es mejor que yo, con lo cual fenomenal, y luego, el tema de agencia, porque ten en cuenta que en mi caso, uno de los parámetros que me iban a medir, era repercusión, marca, que básicamente era el número de impactos, tenemos unos ratios, que dan como unos números, que nos dicen, y lo podemos medir, y ahí, fundamental, yo siempre lo digo, el tema de country manager, entrada, búscate, o pon una buena agencia en tu vida, de piedras de relaciones, y ahí, y esta historia es verdad, yo me voy de, me voy de Philips, el día 9 de, marzo, la pandemia, Madrid lo cierra en el 10 o el 11, el 10 yo creo que fue, vale, conclusión, yo me voy a, esta vez no eran los pajaritos, eran los linces, y me voy a la Sierra de Andújar, y estaba ahí viendo los linces, me llama mi mujer, dice, vuélvete que van a cerrar Madrid, y digo, me vuelvo, y volviendo, me escucho un podcast, de Product Hackers, hace unos años, que estará por ahí, en el cual, un tal corte, pues estaba entrevistando, a la gente de Wildcom, básicamente, a Esther, y a su socia, y jo, a mí me mola un montón, entonces, llamé a corte, y digo, oye corte, nosotros tenemos, esta agencia, como lo ves, nosotros teníamos una agencia, que llevaba en presta, cinco años, y yo la decisión que tomé, todavía no había entrado, porque yo empezaba a trabajar, a finales de marzo, con lo cual, de alguna forma, tomo la decisión, que al final es mi decisión, y es mi presupuesto, de no seguir, con la agencia, que llevaban cinco años trabajando, y empezar con, con Wildcom, vale, y a partir de ahí, pues como, tuvimos la suerte, además, que nos fuimos a Talent Garden, como Coworking, ellos también estaban ahí, para mí, son parte del equipo, yo creo que esas dos decisiones, fundamentales, y la tercera, es que yo, claro, entro, iba a entrar el 24, veo que está ya la pandemia, me encierran en casa, digo, directamente llamo, digo, oye, mira, yo empiezo ya, yo no voy a esperar al día 20 y pico, me da igual cobrar o no cobrar, pero tenemos que empezar, porque es ahora cuando está estallando esta historia, entro el 12, que estuve como dos semanas antes de la fecha, y en aquel momento, montamos una iniciativa en Facebook, que era de los Falón, y tal, que era para gente que se había quedado en casa, empezamos a montar un montón de vídeos, y tal y cual, claro, yo llevaba en PrestaShop tres días, cero contacto inicial, con todo lo que era el entorno PrestaShop, o el ecosistema PrestaShop anterior, sí, lo que estaba ya montado, pero lo que sí tenía, pues oye, pues tengo un montón de amigos, tengo un montón de relaciones, un montón de networking, que como yo siempre digo, el nos cuidamos, digo, pues oye, toca que me cuiden, conclusión, en una semana, yo creo, menos, acabamos montando un lío de vídeos, de canal de Facebook, de un montón de acción, claro, y eso yo creo que, también de cara a la empresa, porque claro, tú entras en una empresa, te conocen también todas las entrevistas, pero quieren movimiento, aquello nos funcionó muy bien, nos funcionó tan bien, que justo a finales de marzo, pues nos llaman de la uno de televisión, estamos encerrados, para sacarnos, PrestaShop hasta aquel momento, que yo sepa, nunca había salido en televisión nacional y tal, me meto, estamos en casa, en el escorial, mi mujer me graba un vídeo casero, cojo un vídeo que había grabado, cuando estuve haciendo las entrevistas en PrestaShop, de allí, cuatro fotos corporativas, montamos tal, salimos en la tele, claro, yo aparezco en la reunión mensual de PrestaShop, y era, el punto principal, era Jorge España, que lleva ocho días, pues ha salido en la uno, PrestaShop, y a partir de ahí, pues nos empezaron a pasar un montón de, de cosas buenas, ¿no? Con lo cual, quizás me he enrollado demasiado, pero vamos, eso fueron un poco los... Hay muchas cosas interesantes, por un lado, cuando entras en un puesto, el tener el quick win, ¿no? Y yo creo que, oye, capitalizo lo que tengo, busco un quick win, algo que refuerce, que, oye, yo desde el día uno estoy aportando valor, y me mola el ser un poco disruptivo, con respecto a lo que está haciendo la compañía, es decir, oye, no tienes que cargarte de lo que está haciendo, pero yo voy a empezar a hacer cosas, mientras me entero de tal, porque si no, muy seguramente hubieras tardado meses, es en hacer cosas, y te tienes que enterar, ¿qué es lo que está haciendo PrestaShop anteriormente? ¿Con quién lo hacía? ¿Con quién no? Tal, entre que te enteras, no te enteras y tal, han pasado dos meses, y tú no has hecho nada, eso me parece súper guay. Quería llegar a un punto anterior, que has dicho así muy de pasada, que tiene mucho que ver con management, que es, entra Alejandro, y Alejandro te dice, yo quiero potenciar mi marca personal, y quiero dar clases, y yo te conozco, y tú siempre has tenido gente joven cerca, me acuerdo cuando estabas en Phyllis, te estaba Daniel, que también has cuidado mucho, y luego le ayudaste, de hecho, a que entrara en Google. Me gustaría entender este rol tuyo, pues como manager, mentor, y cómo de importante es, en esta gestión de relaciones jóvenes, el ayudarles a conseguir lo que quieren, incluso, pues como pasó Daniel, que se te acaba yendo, es decir, es que creo que hay una parte, los buenos managers, al menos, para mí eres un buen manager, y yo cojo muchas veces ejemplos tuyos, es cómo potencio a mi equipo, para que lo pete, aunque lo tengan que petar tanto, que se me tengan que ir del equipo, a mí esa parte me flipa. Mira, en el caso de Daniel Gil, que además ahora, bueno, vendrá el e-show con nosotros en Madrid, luego si quieres hacemos un punto, que además lleva ya tres ascensos en Google, yo llamo los 18 meses, en esta empresa de internet, o a los 18 meses sube, o está fuera, y un Google en Dublín, se fue Daniel, luego fueron Tomás de Phyllis, bueno, yo me acuerdo, que luego, Daniel, al año y pico, de repente se va a su manager en Google, y le dicen a Dani, oye, y de manager, y dice, quiero que venga Jorge, y yo me fui a Dublín, y estuvimos haciendo las entrevistas, para volver a ser manager de Daniel, eso para mí es brutal, con lo cual, yo creo, mi idea es, tienen, o sea, yo tengo un equipo, el equipo tiene que crecer, pero egoístamente, porque cuanto más crezcan ellos, más rápido vayan, menos voy a trabajar yo, y más vamos a conseguir, y al final, pues oye, algo me redundará a mí, también creo, y a mí me pasó, pasó muy claro, con tres, cuatro perfiles de Phyllis, yo llevo un grupo ahí de, a mí me gustan por debajo de 30, que pasa, que luego crecen, pero bueno, entonces estás tú, que ya no estás por los 30, conclusión, ¿qué sucede? Que ellos tienen que crecer, tienen que crecer, para mí hay, hay un tema de crecer como, Alejandro es muy claro, Alejandro entra con un perfil técnico, y pensando en técnico, pero a Alejandro lo hemos evolucionado hacia negocio, ¿por qué? Porque hay charlas, porque hay engagement con las agencias, porque hay millones de cosas, es un ecosystem manager, de alguna forma montado, o en paralelo, con lo cual tiene que crecer, llegará un día, que Alejandro no crecerá lo suficientemente rápido conmigo, y le aparecerá otra oportunidad, ya veremos dónde, cómo, eso no lo tengo ni idea, y posiblemente ese sea el momento del, ellos tienen que crecer, yo para mí iba muy ligado a su marca personal, porque yo me di cuenta, cuando fuimos a Ixhow Madrid, el año pasado, que de repente, la gente venía al stand, no a buscarme a mí, sino a buscar a Alejandro, digo, pues genial, ya está, primero porque atacamos el doble de historias, y Samar, no van a entrar, así es que eso es, a mí eso me parece, y eso de alguna forma es empoderar, ¿qué palabra? Empoderar a tu equipo, y que ellos tiren, o sea, porque al final tú estás ahí, si ellos crecen, entonces yo creo que eso también, y luego la gente tiene que ir evolucionando, porque ellos van a evolucionar también, igual que Dani y tal, yo tengo una hija magnífica de marketing, tal, que está en París, que la veremos algún día becaria, a Product Hackers, pues esta niña, ellos, que dentro de 5 o 6 años, te estarán ya en puestas posiciones muy altas, me ayudarán, no conmigo, porque yo lo mío ya lo tengo más o menos cuadrado, me ayudarán con mi hija, y eso es forma de, de esa rueda, pero vamos, yo creo, hay, que tema, que tienes que estar como manager, muy seguro de tú mismo, no puedes ver, no son una amenaza, es al revés, es justo al revés, oye, que es que si los potencio, entonces se me van a ir, pues claro, y si eres un buen jefe, y un buen manager, pues a lo mejor, en vez de un sistema de rotación actual, que pueda haber un sector de internet, de 14, 18 meses, pues a lo mejor consigues, que esté en 3 años, y si no te has equivocado, y lo formas bien, y el onboarding está en condiciones, yo cada vez creo más en los onboardings, está bien montado, y bien implicado, y llegas a ese ritmo mental, que tienes que llegar, pues a lo mejor, primero, le empiezas a ganar dinero, en vez de al año, a los 3 meses, y lo tienes durante un periodo, y además va a crecer, y volvemos a lo mismo, te va a traer más sinergias a ti también, con lo cual, pero claro, necesitas managers, que lo tengan claro, y necesitas organizaciones, que te dejen hacerlo también así, porque hay mucha organización, que no van, pero bueno, es el mundo corporate, versus mundo internet, startup, que es otra historia. Claro, ese es el cambio de, oye, que puedan hacer otras cosas, que de hecho, por ejemplo, que Alejandro lo dé clase, pues oye, pues es una visibilidad, es un aprendizaje, que en otros entornos, a lo mejor se ve como, oye, no está haciendo para lo que yo le pago, bueno, el colega, primero es su tiempo, y segundo, está consiguiendo otras cosas, que de otra forma no conseguiría. Es que yo, yo te veo a más, además, yo creo, me pillamos yo ahora mismo, es muy difícil, que ya no es que fiches, que considere a ningún candidato, y nosotros ahora mismo tenemos, que no tenga una especie de side project, porque eso te va a demostrar, oye, tiene una capacidad, o tiene una visión de emprendimiento, eso mola. Es muy importante que conozcan lo que es un cliente, una factura, todo eso, a mí me parece que son cosas súper, porque al final estos son empresas, ¿vale? Con lo cual, yo todo eso, y volvemos a lo mismo, ya no solamente son las clases, sino, además de las clases, siempre volvemos a lo mismo. Yo para mí es muy sencillo, hay unos OKAs, unos objetivos, más o menos acordados, los tenemos que cumplir, los tenemos que llegar, estamos hablando de gente, que tú lo sabes cómo es este sector, que de repente un día está conectado a las dos de la mañana resolviéndonos, qué mal me da a mí que se vaya a dar clases a las siete de la tarde, o que el viernes por la tarde y el sábado esté centrado, si es que lo va a hacer crecer, y además, el tema de las clases es clarísimo, yo para mí, estamos sacando mucha gente de esas clases, siempre hay uno o dos brillantes, pues bien, te los quedas, te los traes, los captas, y vuelves a empezar los círculos, con lo cual las sinergias son clarísimas. Eso es, vamos, yo totalmente de acuerdo, yo es algo que he visto contigo, y me he llevado, intento aplicar. Conecto con otra cosa que has dicho, es la parte de comunicación, tú empiezas a trabajar con Wacom, Esther, que nosotros también hemos trabajado, y recomendamos mucho, porque tiene una energía brutal, de hecho, bueno, que Esther es la que está detrás de las listas Forbes, ves que ahora se están moviendo, es una persona, pues que tiene esta picardía de comunicación, que tú también tienes, es decir, porque claro, hablamos de eso, pero hablamos que, desde que has entrado, habéis hecho una serie de cosas, pues oye, el Presta Shop, y la echa en el ISO, tienes un grupo de tiendas de Presta, que venden más de un millón, cuéntanos un poco este tipo de acciones que haces, que yo creo que están muy encaminadas a, cómo creo una serie de espacios, que me den visibilidad, en el fondo son espacios low cost, que siempre consigues hacerlos de una forma con bajo presupuesto, y que tienen mucho impacto, porque creo que es un mindset que le falta a mucha gente, ¿no? Claro, es muy fácil entrar de Countryman a una compañía, y pedir 200.000 euros para hacer un evento, pero tú con 200.000 euros, creo que arramplas con el presupuesto de varios años, cuéntanos esta forma de ver las cosas. Yo en mi caso, es al revés, o sea, yo más que low cost, yo lo llamo presupuesto optimizado, que es una frase maravillosa, vale, que es un presupuesto optimizado, tú entras a una empresa, entras de Countryman, tienes un presupuesto, en nuestro caso, aproximadamente, yo ahí decido apostar más por las personas, que por comunicación pura y dura, el 70% de nuestro presupuesto, está yendo a personas, vale, entre yo lo mío, porque yo, vale, yo tengo que ganar dinero, obviamente, y a partir de ahí, yo digo, venga, vamos a optimizar ese presupuesto, vale, también creo que depende mucho del nivel de maduración del mercado, es decir, no es la misma situación de PrestaShop en España, donde estamos muy maduros, muy reconocidos, tal, que en Latam, vale, yo en un España, nosotros veníamos, es muy sencillo, además el caso de PrestaShop, veníamos de un PrestaShop Day, 1.500 personas, 95% del presupuesto, sin contar con las personas, y además balanceado, yo creo que estaba al revés, 70 eventos, 30 personas, justo le pegamos un cambio, me queda un 30, yo ahí, hay dos posibilidades, una es, o empiezo a buscar, una visibilidad apagada, tal, no sé qué, que se puede hacer, pero volvemos a lo del perfil inicial, si yo hubiera sido un perfil junior, de 30, 30 y pico años, con poco contactado, y sin un background, y ta, 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 pues posiblemente hubiéramos tenido, vale, como yo traigo eso, ¿dónde hemos llegado? Pues oye, vamos a potenciar, va a crear espacios, que es una palabra maravillosa, toda la parte de eventos, llegamos ahí con, montamos el Pestas of Villas, con Isou, Madrid y Barcelona, que tenemos un área brutal, lo que digo, ahora será, será dentro de poco, será el de, el de Madrid, y luego empezamos a montar, mucho evento, con, con las agencias nuestras, lo que yo llamo las calles, vale, que es, que te coge, nosotros trabajamos, tenemos muy montado las agendas, de tal forma, que el lunes hay mucho one to one, arrancamos equipo internacional corporate, el martes rematamos, y yo la idea, es que a partir del miércoles, donde están los clientes, o donde están esas tiendas de one million, que son los objetivos, y los proyectos, y los B2Bs, y tal, no es en Madrid, y no es en Barcelona, es por ahí, conclusión, a funcionar, vamos trabajando en el coche, a mí me gustan mucho las video calls, en el coche, según bajamos y subimos, eso nos encanta, y a partir de ahí, pues empiezas a crear espacios, que a su vez tal, y luego está la parte Saraos, que bueno, los Saraos, pues es que a mí, tengo la suerte de lo mismo, de tener mucha visibilidad, de tener muchos amigos, me llaman mucho, yo me voy a todo lo que puedo, y eso, digamos que ahí se crea una serie de espacios, que son genial, la parte esta que hemos hablado de comunicación, yo creo, y no me equivoco, que en los dos años y medio, que yo llevo en PrestaShop, no hemos pagado nunca, hasta ahora, por aparecer en medios, y hemos tenido una visibilidad, bueno, tú lo ves, Corti, porque tú estás muy metido en todo el mundo este, tenemos una visibilidad muy importante, que no nos hemos ido trabajando, ¿vale? Luego intentamos también un poco un ten con ten, ¿no? Pero yo creo mucho en eso, creo que tenemos que potenciar esos viajes, tenemos el presupuesto muy centrado en los dos e-shows, y luego, pues que llegan un montón de cosas, y ahora, pues un poco lo comentabas tú, a raíz de lo de Forbes, a raíz de estos torlios que están pasando, pues llegan muchísimas más posibilidades, pero yo creo mucho, yo creo mucho en ese presupuesto optimizado, o sea, mi perfil no es de invertir, ¿me sigues? Yo creo que te lo curras, ¿no? Y para, pues para llegar aquí contigo hoy, pues hay que hacer una serie de cosas, y llegas, ¿no? Pero creo mucho, y eso ya depende un poco del country money, y también de lo que pidas. A mí se me pidió, de hecho, yo creo que nunca he llegado a gastarme el presupuesto, que teníamos ese 30% para hacer cosas, o para invertir en media y tal, yo creo que nunca me lo he, lo hemos reinvertido en otros lados, o simplemente no lo hemos ahorrado, ¿no? Con lo cual, fenomenal. Aquí hay dos cosas, yo que soy muy de marketing, me fijo mucho a estas cosas, yo creo que una cosa que has hecho muy bien es entender que PrestaShop tiene una audiencia y una relevancia, es decir, a Sob tenéis miles de tiendas en España, y creo que eso lo habéis puesto en la mesa en algunas situaciones, como una contrapestación, oye, pues vamos a hacer esto, pues en lugar de pagarte lo que te pagaría fulano que no te da nada, pues yo te voy a mover mi comunicación con mis decenas de miles de tiendas. Entonces, para una marca crear una audiencia, oye, sea tus clientes, sea la gente que te escucha, a nosotros nos pasa con el podcast, de hecho, yo en su día con los e-commerce, los eventos que hacíamos de e-commerce, hacíamos algo parecido, yo tengo una audiencia, tengo miles de personas en toda España, vienen los e-commerce, los pongo encima de la mesa para que tú me des un espacio en mejores condiciones. Lo cuento porque es que luego estas cosas, la peña no sabe qué pasa, no, no sabe que a lo mejor crear una audiencia tiene ese activo, que yo creo que es muy guay. Y luego creo que otra cosa que hacéis guay es que os apoyáis, dais visibilidad y os apoyáis a la vez en vuestros partners, es decir, oye, cuando montáis algo así, por ejemplo, PrestaShop Village, es un espacio de PrestaShop dentro de e-show, pero donde la visibilidad principal y donde están los puestecitos del pueblo son vuestros partners. Entonces, construís con ellos, entonces, bueno, parte del presupuesto está repartido con esos partners que acceden a un e-show de una forma más ventajosa, porque gastan menos que lo que gastarían de otra forma. Encima, entiendo que, claro, concentrar la atención de PrestaShop, el que va a esa zona, pues es un PrestaShop, lo cual también, profundiza un poco esto, es que lo he cuentado muy rápido, pero, coño, que tiene mucho pensamiento detrás. Dos temas. Uno, construir audiencia. Yo para mí hay dos audiencias. PrestaShop, yo tengo la suerte de estar en una marca muy potente, con una audiencia, con 50.000 tiendas y con 37 agencias y 40 partners, con lo cual, fenomenal. Y ahora, además, como hemos sido adquirido por Mailboxes, voy a tener 250 franciscias de Mailboxes, que ya puede ser la bomba, que son e-commerce B2B. Yo creo que lo vamos a reventar de lo que viene. Vale, eso es una audiencia. Y luego, yo tengo mi audiencia mía personal, ¿vale? Como Jorge González Marcos, como marca, como e-commerce, como tal, que también tiene, me sigues, tiene un valor, yo hay algunas veces, obviamente, que he suplido ciertas carencias que podemos tener incluso a nivel de marca, a nivel también personal, LinkedIn, sabes cómo se mueve, bueno, barbaridades, con lo cual, mola. El concepto de PrestaSoft Village, el concepto de PrestaSoft Village, que básicamente es, en e-show, hicimos el primero en Barcelona, tendremos ahora Madrid, 26, 27 de octubre, que es Barcelona mejorado, ¿vale? Más grande, más potente, que digo yo. Básicamente, la idea viene, porque yo, en e-show Madrid, del año pasado, me doy cuenta que nosotros estábamos con un stand de 7 metros, y luego teníamos dos partners, una agencia, no sé quién, todo Esparramo, o distribuido, de Esparramo, quizás, distribuido. Y yo digo, si es que esto, saco una servilleta, y digo, vamos a hacer un PrestaSoft, vamos a montar un ecosistema PrestaSoft. Y yo quiero, ojalá, tener mis agencias, mis partners, con sus stands correspondientes, quiero un área, para que podamos hacer las charlas, para que Alejandro venga a contar, su PrestaSoft Academy, de formación, lo que sea, montar una super agenda, y que eso haga, que la marca me siga, es primero, hay un mensaje muy fuerte, de oye, PrestaSoft, está fuerte, está bien, por otro lado, nosotros a nivel de inversión, porque al final los stands se contactan directamente con e-show, no con nosotros, nosotros ahí no, no ganamos dinero, con lo cual, tenemos un área, y montamos un PrestaSoft Village, y luego, consigo, en esa primera opción, porque claro, tú tienes una idea, tienes una visión, luego tienes que venderla, tienen que apostar por ti, había que buscar gente, que normalmente, no iba a ir nunca a e-show, y yo empiezo a tirar, y entonces me cojo, pues obviamente, a mis agencias, empiezo a machacar, al final, tenemos 37 agencias, y conseguimos, en ese primer Barcelona, que solo una apueste por nosotros, fenomenal, el GADIS, que además lo hace muy bien, apuestan por mí y tal, se hincharon a tener leads, ahora en Madrid, ya vamos con seis, porque claro, lo hemos dicho, oye, espera, y los partners exactamente igual, con lo cual, lo montamos, montamos una super agenda, que aporte valor, lo más alejado, de PrestaShop, que podíamos, porque era un tema de crecer, perfiles, empezamos a mejorar, entonces, acabas montando algo, con un nivel de visibilidad muy alto, que es muy bueno para e-show, nosotros al final, en Barcelona, creo que los datos oficiales, que pasaron como 5.000 personas, nosotros registramos, como casi 2.000, con los batch, dentro del área nuestra, de las charlas, que al final, la última charla, la diste tú, ahí en plan, tal, con lo cual, conseguimos, concentrar mucho el efecto, versus, donde veníamos, que era un evento, 1.500 personas, que yo, parto de la base de que un evento de 1.500 personas, que no se va a volver a producir, no nos vamos a volver a juntar 1.000 personas, es muy difícil, yo no lo veo, con lo cual, ahí hay un tema, y a mí esos territorios de marca, o como se quieran llamar, o espacios, que los hemos creado, molan, molan. Están muy guay, molan mucho. Por rematar un poco, esta parte de comunicación, llámalo así, esto es un poquito más distinto, la iniciativa que tienes, de las tiendas 1.000.000, a mí me parece, un ejemplo también, de desarrollo de negocio, muy potente, que es decir, y pongo el contexto, tú has creado, un grupo, de tiendas online, en PrestaShop, que facturan, más de un millón, y ese grupo, haces una serie de cosas, con ellos, ahora nos cuentas, que tiene un objetivo, que también nos profundizará, pero que más o menos es, a diferencia, a lo mejor, de lo que pasaba antes, en PrestaShop, que no, cuando había un ente en PrestaShop, pues no, a lo mejor no se le daba, gran visibilidad, a estos casos de éxito, tú te das cuenta, que necesitas contarle al mundo, que hay tiendas online, de un cierto tamaño, en PrestaShop, porque es lo que tú quieres vender, y dices, ostras, pues me voy a buscar a estos, porque están, de los miles de tiendas, me voy a buscar cuáles son, y lo que voy a hacer, es como un trabajo, casi comercial, de fidelización de clientes, de tenerlo cerca, solventarle sus problemas, sé que Alejandro, pues es casi prácticamente, alguien de su equipo, cuando hace falta, oye, le consultan directamente, cuéntanos este planteamiento, porque creo que es muy aplicable, a cualquier empresa, pues que tenga, un buen volumen de clientes, para que entienda, que hay que cuidar, o tener más cerca, pues los clientes, que pueden ser prescriptores, referencias, casos de éxito, y demás. Me parece muy chulo, además ha funcionado muy bien, nosotros, yo uno de, vuelvo al tema primogénico, uno de los temas que se me pide, oye, queremos crecer en lo que es midmarket, que son proyectos a partir de un millón de euros, medio millón de euros, y tal, y bueno, pues fenomenal, lo primero que tenemos que necesitamos, son casos de éxitos de prestas, o one million, porque si no, el que yo me vaya a un sitio, a contar, o a un webinar, que somos la pera, pues está muy bien, pero oye, si lo cuentan terceros, que además están contentos, pues mejor, vale, listo, a partir de ahí, montamos el club one million, vale, llevamos un año, un año y pico con él, montamos el one million, empezamos a, ahora tenemos como 160 tiendas, de más de un millón de euros, digo vale, fenomenal, las podemos captar, las podemos meter, van llegando, bueno, lo comunicamos, digo, ya la tenemos que aportar de valor, porque si no aportamos mucho valor, pues, pues no mola, vale, ¿cómo aportamos valor? Estamos teniendo unas reuniones, pues una vez mensual, o cada dos meses, que básicamente, lo que intentamos es buscar, un hot topic, o algo que esté un poco, ahora tuvimos la, pues justo la semana pasada, o esta semana, perdón, el lunes, una de one million, que hemos ido a ciberseguridad, perfecto, yo me busco la vida, me busco el máximo experto, que puedo encontrar, en ciberseguridad e-commerce, me lo traigo, para que esté con las tiendas, luego a partir de ahí, siempre, a mí nos gusta mucho, que hagan networking, vale, con lo cual intentamos, que se presenten, luego llega Alejandro, contando un poco, los últimos pasos, novedades, y donde estamos yendo a mayores, llevamos ya montando, una serie de encuestas, que ahora vamos a hacer una de ciberseguridad, con estas tiendas, que sale información relevante, que nos permite también comunicar, y nos permite relacionarlo, con casos de éxito, el último hemos hecho, por ejemplo, para mí, un ejemplo clarísimo, material escolar, porque pensamos que podíamos hacer algo relacionado con la vuelta al cole, perfecto, cogemos a Susana, que es la persona de contenido nuestra de presta aquí en España, hace una entrevista, creamos un business case, ese business case va al blog de PrestaShop, que tiene una cierta potencia, con lo cual, se reconduce también hacia su web y tal, ese post, luego, como coincidió con la vuelta al cole, montamos un press release de estos de prensa, con Wildcom, con Esther, tiene una repercusión enorme, lo cual vuelve a ser, que a su vez a este le genera, entrevistas posteriores, pues en podcast, ha salido un par de artículos adicionales, que ya le contactan directamente a él, con lo cual es más visibilidad, y ya para rematar el círculo, o el triángulo, o lo que sea, nos lo vamos a llevar a iShow, a Madrid, a que lo cuente, con lo cual es brutal, y encima, tuvimos la suerte, o la suerte que, Javier, la persona de material escolar, pues es que no se mueve mucho, tiene un LinkedIn muy potente, con 8.000 y pico, se ha movido un montón, con lo cual él ha empujado también, esto funciona cuando ellos empujan, con lo cual, caso de éxito, le estamos aportando una cierta visibilidad, no todos los proyectos quieren visibilidad, pues sobre todo en sectores tipo e-commerce B2B, que es como, no quiero que nadie sepa lo que estoy haciendo, y no sabes que es muy fácil, pero bueno, pues hay gente que lo que, entonces ahora, todo eso, lo amplificamos con, con el eShow que tenemos en Madrid, ¿por qué? porque yo he montado y he dicho, vale, dentro de los dos días, normalmente el segundo día por la tarde, suele ser más lento, las, las, las ferias se nos, se mueren un poquito y tal, yo digo, pues ya está, ya tengo para, porque me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos el networking on, lo llevamos al off? digo, pues mola, tenemos Madrid, tenemos una tarde, entonces hemos montado tres contenidos ahí, pues nos vamos a traer a David Zayala, para el teo de SEO, contenido, SEO, PrestaShop, o tiendas grandes, PrestaShop, vamos en el concepto también de abrirnos a proyectos grandes, ¿vale? con lo cual es tienda grande, sea PrestaShop o no, SEO, luego vendrá Alejandro también, con un tema de, de RP, conexión RP, CRM, vamos buscando topics, los juntamos, y luego nos hinchamos a casos de éxito, me traigo a todas las que pueda, y a todas las que están ahí, digo, venga, conmigo, al estrado, contar, ¿me sabéis? con lo cual estamos dándole, hemos creado un, tres, cuatro pasitos, que funcionan muy bien, que a su vez, y a mí empieza a llegar por LinkedIn, oye, yo quiero estar en el club One Million, ¿qué hago? Sí, y eso a mí me parece, para una marca, es muy, hay que ver luego, porque luego hablamos de la famosa escalabilidad, pero si es que me da igual, si es que yo con tener 200 tiendas, con engagement, para lo que yo necesito, que a dos veces, hay una distribución geográfica, es decir, cuando nos vamos a, el siguiente que tenemos, yo creo que es en Alicante, un evento, pues yo cojo alguna de mis tiendas One Million, y digo, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y van encantados, y estamos reforzando otros meses, y entonces estamos creando, tema, ¿qué velocidad necesitas para crear eso? ¿Vale? Y para generar ese engagement y tal, volvemos otra vez, cuando cojas un country manager, mira a ver qué perfil quieres, mira a ver qué perfil quieres. Ya está. Ya no. A esta gente lo que decía también, pues tenéis a Alejandro echándoles un cable, que a mí me costa cuando tiene alguna duda, porque es algo que echaban, bueno, oye, tengo este problema, ¿con quién puedo hablar? Que eso está guay, y lo voy a ligar entonces, con una pregunta hacia Pablo Moratinos, que decía, oye, ¿tenéis, ¿tenéis, ¿tenéis alguna estrategia para dinamizar la comunidad de desarrolladores? Oye, porque ya, con todo esto nos has contado mucho de ecosistema más de, pues de cliente, por decirlo así, pero la parte de desarrollo, ¿cómo la estáis empujando? Porque entiendo que tener más desarrolladores, más partners, más gente técnica en prestados, pues bueno también. De hecho, tenemos, estamos al ajusto, porque nosotros a nivel de desarrolladores tenemos, por lo tanto, las agencias, y luego, pues hay un ejército de freelance, enormes, y como digo, y empujadores, ¿vale? No todos los tenemos controlados, porque además, va un poco en el concepto de open source, ¿no? El tema de agencias, que para nosotros es una parte súper fundamental, y yo creo que es, estamos cambiando ahora el modelo que teníamos anteriormente, vamos a un modelo con más, con más visibilidad, con más lead generation, con una clasificación mucho más clara, de cara, sobre todo a las tiendas, e intentando el matcheo, nosotros nos entran leads, y al final tienes que matchearlo con agencias, con lo cual, se está yendo a unos rankings, más en base, primero a ratings de, de merchant, y por otro lado también, de un poco las capas, oye, pues mira, es que estamos especializados en conexiones con RP, y empezamos los matcheos, con lo cual, se está cambiando ahora el modelo de agencias, que vamos a presentar el nuevo también en ISO, todo acaba en ISO Madrid, el 26, 27 de octubre, que por cierto, estará corta y también, dando una súper charla, de growth hacking para e-commerce, entonces todo, que he dicho que ya tenemos una base, y la idea es aumentar ese número de agencias, eso por un lado, lo que son agencias certificadas, tal y cual, y luego lo que tenemos, en toda la parte freelance, se ha potenciado mucho, todo el tema de, hemos lanzado PrestaShop Academy, 100% online, antes veníamos de formaciones offline, pasamos a formaciones online, pues sobre todo nos daba problemas, con la parte de Latam, por las diferencias de horario y tal, y teníamos a los de Perú, conectados a las 3 de la mañana, y dándoles caña, ¿no? Conclusión, ahora, vamos a PrestaShop Academy, lo cual, se abre también una certificación para freelance, con lo cual, estamos intentando crecer de esa forma, y sobre todo, empezar a cualificar, o primero, ayudar en formación, para que se puedan cualificar mejor, a la hora, porque eso al final, va a redundar en mejor servicio para nuestras tiendas, y más crecimiento para la plataforma. Claro, clarísimo, has hablado ya de Latam, bueno, justo mientras estabas hablando, estaba haciendo cálculos en agenda, de cuándo va a salir esto, esto sale antes del e-show, así que los que nos estéis escuchando, invitadísimos al e-show, venir a ver a todas las PrestaShop Village, incluso los que no seáis de e-commerce, para que veáis un poco, pues bueno, cómo se pueden hacer este tipo de acciones de comunicación, marketing, yo creo que los marketers es algo interesante. conectamos, la parte de Latam, claro, ahora, empiezas en España, ahora te ponen el reto de llevar, ser head de España y Latinoamérica, que parece, a mí siempre me parece algo como evidente, pero es verdad, que luego hay muchos retos en Latinoamérica, porque hay muchas diferencias culturales, ¿cómo? Claro, por otro lado, por poner en contexto, pues tú tienes un network y una serie de cosas, que ha puesto un valor en España, te ha permitido rápido, pero evidentemente, o sea, en Latinoamérica, yo que sepa, pues no tienes tanto network, no es tan fuerte, no es, no es, claro, ¿cómo planteas? Cuando a ti te ponen el reto de Latinoamérica, ¿cómo has planteado el llegar a Latinoamérica? ¿Cómo lo estás moviendo? ¿Y cuáles son los primeros pasos que estáis dando? Tela, bueno, básicamente, PrestaShop, Country Manager, lo que hemos hablado, 18 meses en Pese de Internet, o para arriba, o para ningún lado, y ya está, y me ofrecen la parte de Latam, incluyendo Portugal y Brasil, con un equipito, que lo tenemos en México, hay una persona, hay Matías, lo mismo, primer paso, tenemos que potenciar a Matías, Matías tiene que crecer, porque una de las cosas, cuando empiezas a trabajar con Latam, te das cuenta que tienes dos jornadas laborales, que yo no lo sabía, porque yo nunca había trabajado con Latam, esa es la realidad, tú tienes tu jornada normal, además, eres una persona que madruga mucho, empiezo a las 7 de la mañana, y a las 7 de la tarde, pues empieza tu jornada, o a partir de las 4 de la tarde, empieza tu jornada Latam, con lo cual, primera semana, no, la segunda, perdón, el viernes, me encuentro un viernes a las 10 de la noche, haciendo el presupuesto de no sé qué, con la persona de Latam, y me coge a mi mujer y me dice, Jorge, vamos mal, perfecto, con lo cual, primer aprendizaje, límite, yo dije, a partir de ahí, yo me doy a partir de las 7 de la tarde, yo empiezo a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, 12 horas, yo creo que está bien, vale, tema, ¿qué nos encontramos? Primero, cosas o conclusiones que vamos sacando, nosotros, muy centrados, desde México, intentando atacar Latam, Latam es un mundo, nosotros, básicamente, el aposicionamiento en Latam, son 25.000 tiendas, de las cuales, tenemos México, Argentina, Chile, con un poco como países estratégicos, con más de entre 5.000 y 6.000 tiendas, y tal, obviamente, no tiene nada que ver, México, con Chile, con Argentina, segundo, dentro de México, no tiene nada que ver, México DF, con Monterrey, con Guadalajara, vale, a partir de ahí, ¿cómo atacamos? Argentina, ni te cuento, o sea, empieza a haber tal, conclusiones, tenemos el PrestaShop de México, que lo tuvimos hace dos meses, aproximadamente, y claro, empiezas a entender un montón de cosas, o sea, tema, una agencia de PR, que cubra toda Latinoamérica, pues que es muy complicado, si te vas a agencias por país, pues se te van los presupuestos, y nosotros somos de presupuesto optimizado, ya tengo ese defecto, con lo cual, la persona que tenemos en México, puede atacar el resto, complicado, entonces, a partir de ahí, yo creo que las conclusiones que estamos llegando, que estamos un poco implementando también ahora, es, tenemos que diversificar, o sea, tenemos que diversificar, yo necesito algún tipo de estructura, ahora vemos cómo hacemos esa estructura optimizada, necesitamos Argentina, si los tres países estratégicos son Argentina, Chile, México, necesitamos por lo menos algún tipo de estructura ahí, vale, a partir de ahí empezamos a hacer ferias, pasamos del online al offline en ferias, es verdad que también se abre, acabamos de tener una argentina, que ha estado Matías, muy apoyado por una agencia local, que hemos cogido, digamos que hemos cogido una agencia local bastante potente, y la hemos, la hemos hecho como agencia referente argentina, vale, en paralelo, empezamos a buscar ciertos perfiles, quizás con un perfil desarrollo, pero basado, ya veremos en qué condiciones, con lo cual empezamos a, digo, porque el mercado de la TAM, hasta donde yo, lo que yo estoy viendo, es, yo me he encontrado un mercado con, con un nivel de oportunidad, está claro, enorme, y eso, claro, eso como se aterriza, porque es una oportunidad enorme, todos hablamos de oportunidades enormes, y luego ya, y yo qué sé, nosotros, yo tengo que, nosotros hay un proyecto que está aquí en Zaragoza, que se llama Gran Velada, que hacen materiales para velas, que está abriendo en Monterrey, y me lo traje al ISO de México, a que, a que lo contara, y resulta que se han ido ahí, porque resulta que el 30% de su tráfico SEO, ya está viniendo de México, y, ¿por qué? porque resulta que la parte SEO, todavía no está, y hablo de B2C, no de B2B, vale, porque en España en B2C, yo creo que es imposible, pero hay una oportunidad de crecimiento, por ejemplo, en SEO, que es un tema concreto, que puede ser similar a la que había, la comparábamos mucho al 2014 en España, vale, con lo cual, súper oportunidad, empiezan a aparecer perfiles, porque siempre hemos hablado, no, porque es que los perfiles, la formación, empiezan a aparecer súper perfiles, o sea, están avanzando, yo lo comentamos todo el otro día, están avanzando súper rápido, vale, o sea, a una velocidad, hay proyectos que están creciendo, nosotros tenemos que buscar, yo creo que todos, proyectos que crezcan, hay dos posibilidades, o proyectos que nazcan, o proyectos que estén ahí, que tengan una posibilidad de crecimiento, growth, sino que tengan una posibilidad de crecimiento, de escalar, yo llevo dando una charla de, ¿cómo eran las charlas? En el 2021, daba una charla que se llamaba Emprender en e-commerce, porque yo veía que hay mucho emprendimiento, este año, en el 2022, se llama Escalar en e-commerce, hoy así como paso, de 150.000 a un millón de euros, y al año que viene se llama E-commerce B2B, entonces, ahora mismo, ¿dónde estamos? Necesitamos buscar proyectos que puedan escalar, y posiblemente en LATAM, y ahí quizás vosotros también tenéis mucha visibilidad, hay mogollón de proyectos, que sí, que sigue habiendo un problema del tema de bancarización, que no, muy centrón y comer, que no pueden pagar, pero lo están resolviendo también a velocidades tremendas, porque empiezan a aparecer partners, empieza a haber talento, no tiene nada que ver, para mí, por ejemplo, uno de los países más avanzados es Argentina, a mí Argentina flipas con el nivel de, de hecho hay mucho argentino que está acabando en España, y compiten, y de hecho hay mucha, no te lo vemos por agencias nuestras, tenemos agencias LATAM, que empiezan a desarrollar mucho proyecto también en Europa y en España, y no son todos por coste, es que es también por un tema de... Y en Estados Unidos, con mucha agencia que ha crecido mucho en Argentina y se va a Estados Unidos, porque es claro, es un mercado para ellos cercano. Con lo cual hay unas oportunidades tremendas, entonces, ¿cómo lo vamos a atacar? Y ahora se nos abre una posibilidad tremenda, y es que yo creo que lo hemos comentado, a PrestaShop en el mes de noviembre nos compra un grupo que se llama Mailboxes, Mailboxes, etc, que veis los centros, paquetería y tal. Llevamos con ellos, esto fue en noviembre, llevamos, yo llevo el último mes muy centrado, porque ellos tienen 250 franquicias, que para nosotros son como comerciales de PrestaShop, de alguna forma, estamos trabajando con ellos, hemos encontrado un mundo tremendo en tema de e-commerce B2B, que yo creo que es donde viene el desarrollo, en los próximos años la ola está ahí, y falta muchísima gente por entrar, pero ellos también tienen una figura que se llama como Master Franquicias por País en Latinoamérica, que es que tienen una estructura, con unos señores que tienen un Master Franquicias para Mailboxes en Panamá, por ejemplo, o Costa Rica, que tiene una estructura, que a lo mejor si hacemos un desarrollo en el cual les ayudamos a fichar un 2-3 técnico, y además les ayudamos en la formación, y además tal, pues oye, es un núcleo nuestro de crecimiento, y a lo mejor los países pequeños, o medianos pequeños, los tenemos que atacar a través de las estructuras, con lo cual se nos abre un mundo de posibilidades el año que viene, que es lo que nos está aportando Mailboxes también. Claro, es que lo que decías tú antes de oportunidades también, a veces cuando ven es el mapa, cuesta verlo, pero es que en México, más bien en extensiones como Europa, más o menos, no es que sea en superficie, pero claro, en extensión, Argentina es más grande, yo creo que Europa, es decir, hay países, hay Brasil, bueno, es que Brasil es enorme, cuando lo ves en el mapa, no te das cuenta de que hablamos ahí países, pero que uno de los países es un, pues como una Europa, ¿no? Porque es muy grande, que tiene muchas regiones, con muchas diferencias culturales dentro, con muchas, por ejemplo, dices de México, ¿no? Lo ves, yo he hecho un cable a algunas startups de ahí, porque alguna tengo alguna inversión y tal, y en México, DF, pues tienes un nivel de bancarización alto, y una serie de cosas, aún así hay movidas, pero tal, pero te vas a X cientos kilómetros, y la movida que te encuentras es totalmente distinta, entonces, claro, son países con unas diferencias brutales, como decía Jorge, todo el mundo, el fintech, está explotando mucho en Latinoamérica, justo por esto, porque claro, al final, dices tecnología, la gente no está bancarizada, pero tiene un móvil, entonces, claro, vamos a hacer que el móvil sea el nuevo banco, y empiezan a surgir métodos de pago de todo tipo, de hecho, es curioso, porque yo creo que hay gente que está empezando a utilizar antes los buy now pay later, que salen en Latinoamérica, para pagar en e-commerce, que otras cosas, porque no tienen banco, pero sí que tienen un buy now pay later, o alguna cosa similar, pero claro, es que es lo que dices tú, es un mundo, pero es un mundo tan sumamente grande, que... Sí, enorme, y están siguiendo proyectos, y ahí los proyectos son muy grandes, y luego, fíjate, hay una cosa que hemos visto nosotros también, tienen un ansia de emprendimiento mucho más elevado que nosotros, por la situación, o sea, y se traslada, se trasladan las calles, y se traslada a lo que es el entorno nuestro, entonces, mucho más abiertos, yo lo que dices tú, yo cuando empecé mi network, no es el mismo que tengo en España, obviamente, porque... Pero ojo, ya venía yo, no lo sé, de los 10.000 contactos, pues había mil y pico que ya estaban en la TAN, obviamente ha habido que trabajarlo, ha habido que llegarlo, pero lo que está llegando, y yo digo, está entrando cada proyecto, de desarrollos, de ideas, con un nivel también técnico ya muy elevado, con equipos, ellos también, es verdad que ahora mismo hay otros niveles de coste también, con lo cual pueden ser muy competitivos, en muchas áreas, ojo, y luego están montando grandes proyectos, que tal, en e-commerce todavía están un poquito, obviamente, por detrás, bueno, yo creo que hay un mundo ahí de oportunidades, pero volvemos a lo mismo, en Monterrey, Monterrey es, como decían estos, es como, a nivel socioeconómico, una Marbella, pero del tamaño de España, o sea, es que es la bomba, o sea, hay unas posibilidades ahí, y nosotros estábamos muy centrados en México DF, que está bien, pero ojolín, en vez de hacer el super evento en México DF, pues oye, vamos a montar, que lo que tenemos un poco en la cabeza, pues oye, un mini evento, en vez de mil personas, de cien personas, pues oye, en México DF, Monterrey, y luego nos tenemos que ir a Buenos Aires, y a Santiago de Chile, no lo sé, pero ahí hay un mundo, que, y son mundos completamente diferentes, que tenemos que atacarlos, por eso yo cuando hablamos de, y cómo ves LATAN, digo, es que LATAN tío, es enorme, yo que sea, pregúntame por una zona concreta, en un área concreta, y intentaré llegar a conclusiones, pero bueno, nosotros con la parte de mailboxes, yo estoy convencido, que nos van a ayudar a pegar un empujón tremendo, tremendo. Yo no. Preguntó aquí tu amigo José Luis Ferrero, que también ha estado por el podcast, dice, yo le preguntaría por lo que más le ha sorprendido LATAN, si quieres alguna curiosidad fuera de lo común, que haya dicho, ostras, esto no me lo esperaba. Fuera de lo común, hablamos profesionalmente, ¿no? Sí, sí, no quiero saber historias turbias. No, no, es que son, es que estuvimos ahí un, bueno, no son de pajaritos, no, básicamente, lo que a mí, lo que más me ha llamado, claro, yo soy profe en escuelas tipo EAE, bueno, varias de ellas aquí en Madrid, 40-50% son alumnos LATAN. Yo llevo dando clase 10 años, ¿no? Conclusión, estos chavales, que yo fui subprofesor de e-commerce hace 10 años, pues ahora están en LATAN, ¿no? Y han crecido, y están en super proyectos, tío, y te vienen a ver, profe, y joder, y a mí, te empiezas a dar cuenta, ya no solamente ellos, que obviamente han crecido, y hay mucho talento, y si alguien necesita gente potente en LATAN, que me contacte, yo tengo un montón de ellos, pero ahí, yo iba con la idea, no, es que el mercado está menos avanzado, cuando hablamos de ese tipo de cosas, que son muy genéricas, y hacen mucho daño, que sí, me puedes decir que la penetración del e-commerce en tal, es inferiore, eso lo compro, pero ojo, que es que a nivel de técnico, lo que he dicho antes, técnico-talento, hay ya un montón de gente súper mega desarrollada, que van súper rápidos, con lo cual a mí, esa parte de talento, porque entonces llegamos, como no, llegamos españoles con nuestros conocimientos, tío, que hay gente ahí, que es que nos da a nosotros mil vueltas, entonces a mí esa parte, que yo no la tenía en los radares, a mí me ha sorprendido, porque ya no es tema de llevar talento, que yo es donde estoy, ya no es un tema de llevarnos talento de Europa, me lo invento a Lata, no, no, es que yo, lo siguiente que haremos, es al revés, nosotros ahora mismo en Pestasol, estamos con el tema de remoto, y es que yo voy a estar, lo tengo clarísimo, lo que tengo que buscar es el talento en Lata, ni traérmelo para acá, o sea, y eso a mí me dejó, porque no lo tenía, no lo concedía básicamente, para mí eso es, digamos, la cosa que más me ha llevado la atención. Qué bueno, y abre mucho la mente. Fabián López, Turrones y Dulces y Commaster, también nos preguntaba por Latam, consejos para vender en Latam, por ejemplo, diferencias más destacables como métodos de pago, o sea, qué diferencias principales, a lo mejor más técnicas, de herramientas, de métodos de pago y tal, ves tú que suceden en Latinoamérica, o en algún país en concreto. Básicamente, yo creo que es, hay que ver y coger país a país, pero el tema de bancarización fundamental, el tema de métodos de pago, se está resolviendo, porque nosotros ahora mismo, tío, como tenemos todo el tema de, estamos desarrollando mucho la parte de partners, también en Latam, pues a mí me llegan muchas propuestas, oye, queremos ver con vosotros para llegar a vuestras 50.000 tiendas, con quien hablo y tal, y empiezan a surgir ya soluciones que, que ese problema de, de bancarización lo, lo resuelven, yo creo que eso por un lado, y, y luego yo lo que estoy viendo también, el tema de, de buscar un poco, la parte de, de SEO, desarrollo, yo creo que queda muchísimo, es verdad que ha entrado ya mucha agencia también española, en, yo que sé, logia tal, y que están muy, muy implantadas, pero yo creo que les queda mucho por hacer, sobre todo en esa parte de, de bajar a proyectos, y luego otra vista, otra cosa que yo he visto clarísima, es, sobre todo en e-commerce, les falta mucho, business plan, o sea, cosas que ahora ya hacemos habitualmente en España, antes de montar un e-commerce, o deberíamos hacer, antes de montar un e-commerce, que es un business plan, una estimación y tal, toda esa parte más, más digamos de numeritos, yo creo que les falta, yo tiraría por ahí, pero vamos, lo de bancarización, sigue siendo un poco uno de los mayores, mayores problemas, fuera del tema logístico, porque obviamente, tú no puedes atacar LATAM, o sea, tú atacas Monterrey, y es Monterrey, y ya te expendirás a Mágico DF, o no, o seguirás con otros países, ¿no? Y yo creo que en la elección del país, inicialmente, pues hay mucho, luego tener en cuenta que es que, ahora mismo, hay una cierta inestabilidad política, en varios de esos países, hay muchos cambios, pero bueno, como la podemos tener nosotros en España, ¿no? Con lo cual tienes que elegir muy bien, por donde tiras, y luego, sobre todo, lo que estoy viendo yo, obviamente, el tema de, necesitas una estructura local, una estructura local pasa por socios, y los socios, pues como tú has tenido empresa, yo he tenido empresa, todos sabemos de qué va, pues ahí ya depende de, del socio. Hay muchas cosas, sobre logística, en Latam, para varios países, en breve, voy a entrevistar a la gente de Cubo, con dos Bs, que es, bueno, uno de los founders es español, y están montando una especie de, te pone la logística, creo que es en Brasil, México, y Chile, y se encargan de todo, bueno, te lo pasaré, también porque ahí tenéis, ahí hay algo interesante. Nosotros eso, una de las sinergias con Mailboxes, va a venir por ahí, porque ellos tienen toda esa parte muy resuelta, con todo el Master Franquicias, con lo cual digamos que es algo que también podemos ayudar en un momento. Claro, pues nada, luego te lo paso. Vamos a pegar un cambio de salto, porque Juan Carlos Peña, Cash Converters, que me ha dicho que se quiere pasar por aquí, o sea que lo tenemos en breve por aquí, le puedes hacer luego preguntas chungas también, porque te hace una pregunta chunga, ¿cuál es la proyección de crecimiento de PrestaShop, y cómo se está impactando la entrada a nuevos players en España, como BigCommerce? O Shopify. Bueno, nosotros ahora mismo, datos, aquí me tengo que remitir un poco a los datos oficiales, obviamente, nosotros el año pasado, tuvimos un crecimiento de un 40%, el business plan que tenemos este año, es también de un 40%, de momento, vamos en línea para, básicamente es de revenue, de ingresos, porque ahora me dirás, bueno, ¿y cómo funcionan los ingresos en PrestaShop? Entonces, estamos con ese crecimiento, yo donde veo que está impactando, obviamente, BigCommerce lo está haciendo bien, además se está yendo, ¿no? con un, bueno, yo creo que están llevando una estrategia comercial, ¿no? Bastante potente, con una serie de referrals, que a su vez van entrando, bueno, yo creo que lo están haciendo muy bien, sobre todo a nivel de proyectos, medios grandes, nosotros, ahí, obviamente, nosotros, lo que yo sí veo, por ejemplo, PrestaShop, PrestaShop ahora mismo, de las 50.000 tiendas, proyectos, medios grandes, a partir de medio millón, un millón de euros, puede haber 2.000, de esos 2.000, yo creo que realmente optimizados, o sea, lo típico del e-commerce B2B, ¿no? Que se abre de repente la tienda durante el confinamiento, crece, llegan a 300.000, 500.000 de facturación, se quedan ahí, se abre el mercado y se vuelven a bajar, yo creo que nosotros tenemos ahí una base de trabajo, de ayudar, por la charla hasta que doy yo, de escalar e-commerce, de ayudar a que esos proyectos, escalen y se hagan más grandes, ¿vale? Y desde PrestaShop, la idea es eso, igual que lo que estamos viendo ahora, entramos con, para mí uno de los grandes ejes de crecimiento, en los próximos 2-3 años, y ya estamos con ellos, es, nos compra Mailboxes, o entramos dentro del grupo Mailboxes, Mailboxes, básicamente el tipo, la tipología de cliente que tiene, es B2B, una parte está en e-commerce, y otra parte no está en e-commerce, de la parte que no está en e-commerce, pues bueno, pues tenemos un trabajo ahí de evangelización, de formación y tal, que nos va a ayudar, en la parte que está en e-commerce, yo diría, que hay, y menos del 10%, está súper optimizado, hablo de e-commerce B2B, ¿vale? Porque e-commerce B2B, digamos que es un mundo, pues eso que nos da, pues oye, que ahí tenemos una base, que es lo que estamos trabajando, de a ver, cómo conseguimos que crezcan, ahí tenemos nuestras agencias, tenemos luego, pues los podemos apoyar también un poco nosotros, desde Central, luego, oye, a nivel de estrategia, tal, pues para eso estoy yo, que para eso estoy catalogado como, ¿no? Estrategia e-commerce B2B, no sé qué, y eso va a hacer, primero, que ellos crezcan, lo más normal es que se queden con nosotros en PrestaShop, y eso nos siga creciendo, con lo cual yo creo que ahí tenemos un eje de crecimiento, que en los próximos años va a ser muy, muy importante. La parte de entrada, que es donde yo creo que podemos estar compitiendo actualmente más con Shopify, yo la verdad, y no sé qué feeling tienes tú, pero yo en B2C emprendimiento, yo cada vez veo en menos proyectos, es decir, yo el año pasado hago una charla que era emprender en e-commerce, que este año ya no la hago, porque yo creo que ahora mismo emprender en B2C, en e-commerce desde cero, pues yo esa parte veo que está un poco, no sé qué feeling tienes tú corte, yo la veo un poco parada. Yo estoy viendo por desgracia y con mucha pena, más cierre de proyectos, incluso proyectos chulos, que pues que, oye, pospandemia, la pospandemia ha hecho mucho daño, porque al final en pandemia hubo muchos crecimientos, y bueno, ha generado falsas expectativas, cuando eres muy grande luego puedes corregir, pero cuando eres más pequeño, esas falsas expectativas te dan malas tomas de decisiones, y además está habiendo un aumento de los costes de adquisición brutal, o sea, mucho más fuerte, está dejando mucho, mucho emprendimiento fuera de juego, porque no tiene la capacidad de, o la marca suficiente para subir precios, además decir, o lo haces muy bien ya, o sea, el e-commerce es un negocio maduro, o sea, yo diría, puedes emprender, sí, pues a día de hoy puedes montar una marca de moda, que es un negocio tradicional, lo puedes hacer perfectamente con tiendas, ¿qué pasa? Es un sector maduro, donde las reglas del juego están establecidas, por lo tanto, te va a costar llegar ahí, y yo creo que estamos ahí, entonces yo estoy contigo, hay espacio, pero yo qué sé, si hace cinco años salían e-commerce nuevos en Shopify todos los días, pues no va a pasar. No surge, no, pero para Shopify, para Presta, porque al final obviamente es una opción, pero yo lo que veo es, menos emprendimiento desde cero, ¿vale? De esto nativo, digital, que sí, hay algunos casos que surgen, que hacen mucho ruido, y en algún momento, pues hacen mucho daño también de expectativas, ¿no? Pero yo lo que veo es, esa parte de B2C ya muy saturada, veo mucha concentración, porque yo creo que los cierres son, fuera de que ha habido mucho proyecto, lo que dices tú, que de repente les pega el subidón, dimensionan estructuras, o sobredimensionan, y este año están cerrando, porque obviamente no son capaces, la venta ha caído, hay una curvita, en cuanto tal, se elevan los costes, y lo de empiezo ya a ganar dinero algún día, pues se está acabando, con lo cual, yo veo eso, veo que hay una ola ahí, de e-commerce B2B, yo en B2B, el tema que no hay, no hay números en B2B, ¿no? Y habría que hacer algún estudio, y lo haremos, pero la idea es, ¿qué puede haber en B2B? Que el 10% de los B2Bs, que tengan posibilidades en sectores, servicio industrial, de mangueras, de no sé qué, que el 10% estén metidos, vale, de esos 10%, que pueden ser 5, 6.000, 7.000 proyectos, que de esos, el 10% estén optimizados, y estén llegando a unos niveles, ya potentes, pero es que hay un 90% que no están optimizados, y falta otro 90% que no han entrado, yo no digo que todos vayan a entrar, pero a lo mejor tenemos ahí, una vía de crecimiento, oye, en vez de pasar del 10 al 15 al 20%, pero claro, un 10, 15%, un 5% en proyectos e-commerce B2B, que suelen ser empresas, distribuidores, fabricantes, etc, con una multitud de subsectores, nichos verticales, pues que a lo mejor hay un potencial ahí de 4 o 5.000, y de esos 4 o 5.000 que pueda haber, pues oye, posiblemente, como manteniendo los porcentajes, pues habrá 2 o 3.000 que estén, que sean prestas, y que no estén, con lo cual les ayudamos, más, lo que hemos comentado, nosotros entramos ahora dentro del grupo Mailboxes, y nos da acceso, a un volumen, o a una formación, o a una serie de clientes, que nos va a ayudar mucho en, pero vamos, yo ahora mismo, yo lo veo, e-commerce B2C, emprendimiento desde cero, yo no veo proyectos nuevos, y lo que veo es menos proyectos, y ya está, me da igual la tecnología. Conectamos e-commerce B2B, porque Llevar Campillo nos decía, oye, ¿por qué las empresas se resisten al e-commerce B2B? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que creo, primero, ahí sí creo, que hay un tema un poquito, de un cierto desconocimiento, ¿vale? Habría que intentar, yo me quedaría un poco, es que, pues, como no tenemos números oficiales, es complicado, pero vamos a suponer que el 10% estén, de ese 10%, un 10% estén optimizados, el resto no entran, yo he estado involucrado, pues, a través de, de mentor e-commerce, en varios proyectos B2B, en los últimos 2-3 años, y, y ver siempre lo mismo, o sea, primero, ahí, porque tiene que haber, no es lo mismo, un e-commerce B2B, que sea la marca, que sea el fabricante, que sea un distribuidor en medio, hay que ver también un poco los niveles, en la parte de distribuidor en medio, que es donde hay gran cantidad de proyectos, yo creo, que más que no entren, es que no acaban de optimizar, no acaban de apostar, de verdad, porque las tiendas las han montado, en muchos casos, pero no la están potenciando, no la están potenciando, ¿por qué? Porque no tienen margen, porque hasta el final, necesitas unos niveles de margen, no metes una cuenta de explotación, lo que dices, tu coste de adquisición para arriba, yo creo que no tendrían que estar en costa adquisición, sino en fidelización, pero todavía no han, no están llegando a ese planteamiento, hay algunos que sí, otros que no, creo que hay eso, y luego volvemos a lo mismo, tú al final, tienes una facturación, y si quieres pasar, que una parte de esa facturación, una cosa es que estés haciendo el 10, el 5, el 10%, pero si de verdad quieres llegar a niveles de 40, 50 con captación de clientes, tienes que invertir, y normalmente esas inversiones, lo que yo veo, acaban saliendo de la parte off, y eso conlleva, que tienes que tomar decisiones, más o menos importantes, con relación a fuerzas de venta, vamos a llamarlas tradicionales, segundo, tienes que empezar a incorporar perfiles, más o menos digitales, que van a chocar mucho con la empresa, además tal, tal, y luego tienes que empezar a sacar, digamos, presupuestos de unos sitios, para meterlos en otros, suele haber departamentos de marketing, que no están excesivamente digitalizados, que también, entonces yo creo, que falta mucho, sobre todo en la parte de arriba, de lo que siempre hemos hablado, lo que pasaba en el B2C hace unos años, y luego lo típico, un proyecto de suministros industriales, es que voy a pujar, pero es que no sé cómo la marca, cómo va a reaccionar, si de repente, en una campañita de ads, pues aparezco con mangueras momo, me lo invento, ¿vale? Todos esos miedos, que tuvimos en el B2C, en la parte de ahí, tu consumer, de fabricante, yo creo que están moviendo a e-commerce B2B, pero, mi opinión, y yo lo veo clarísimo por los proyectos, digamos que no es un consumidor, porque es como una especie de comprador, ¿vale? El comprador B2B, está en online, cada vez está habiendo, o ha habido, sobre todo durante la pandemia, en los últimos años, ha habido una limpia de fabricantes, y de tal, brutal, esa gente se ha quedado sin proveedor, y ha empezado a buscar en online, y ahí es donde está un poco la historia, creo que hay un enfoque, que es, no es tanto, hablo de e-commerce B2B, y no es tanto que yo me gaste 30.000, y venda 100.000, es que, si me gasto 30.000, voy a ser capaz de que ciertos clientes, que luego van a tener una recurrencia muy alta, de repente me compren a mí, o sea, hay un medio plazo ahí, a dos, tres años, que yo creo que falta mucho, de hecho, lo que te digo, vamos a empezar a trabajar, estamos ya con ello, que eso a lo mejor el año que viene, hacemos un podcast, relacionado con e-commerce B2B, pensando en cómo montar eso, porque obviamente las cuentas de explotación no tienen nada que ver, las fuentes de captación de tráfico, ahí manda la fidelización más que la captación, ahí tienes que llegar a que te entren esos clientes con alto potencial, que a lo mejor es una primera compra, pero que si luego los trabajas también comercialmente en paralelo, es un mundo, y yo creo que todavía queda muchísimo desconocimiento en toda esa parte, y otra cosa que nos ayuda es que faltan datos, no hay visibilidad de lo que está pasando, entonces en B2C tenemos todos los datos de todo el mundo, y sabemos todo lo que hay, lo que crecemos y tal, ahora cuando empecemos a no crecer demasiado, pues los datos ya desaparecen, ya lo veremos como la fraile, pero yo creo que en e-commerce B2B creo que hay, pero yo creo que hay también mucho de comunicación, y luego ten en cuenta que para nosotros, para todos, es un mundo, estamos muy acostumbrados al B2C, el mundo B2B, yo me acuerdo de las charlas que dabas tú hace un montón de años, de las diferencias entre el B2C y el B2B, pero falta mucha información, incluso a nivel profesional, nuestro también, de entender que es un mundo completamente diferente. Justo, faltan referentes, y lo que has dicho tú en el fondo, falta estrategia, falta que estas empresas digan, oye, yo que tengo claro que dentro de 3, 4, 5 años cuando sea, todo mi sector va a ir por aquí, y por lo tanto tengo que empezar a invertir, me guste o no, estos típicos movimientos de mercado. Saltamos a otra pregunta, otro amigo nuestro, el gran Juan Sández, un tío que sabe un huevo, que también te hace una pregunta a dolor, pero bueno, a Juan le queremos, y dice, ¿qué piensas sobre si habrá concentración en el sector de las plataformas de e-commerce? Wow, flipas. A ver cómo lo hago, sin meterme en demasiados líos. Voy a intentar centrarme en España, ¿vale? En España ya lo ha habido, me explico. Ahora mismo te coges la tarta, te coges el, el build with, y te dice, oye, e-commerce, plataformas en España, y aparece más o menos. 30% WooCommerce, que bueno, WooCommerce está ahí, con una serie de plataformas, con mucho proyecto, con más o menos nivel de activación, ¿vale? Luego estamos nosotros en torno a un 25, un 26, un 27%, te aparece básicamente un Shopee 14, 15 actualmente en España, y luego aparece en resto, Magento tiene como un 2, por el tipo de proyectos, y tal y cual. Yo creo que la pieza que quedaba por concentrar, hablo un poco del mercado español, la tantal, era PrestaShop. Y PrestaShop, pues bueno, nos ha adquirido mailboxes el año pasado, dentro del grupo, con lo cual, ya no es una pieza que esté libre, que en un momento dado se pueda adquirir, porque además nosotros teníamos participación de capital riesgo, se ha cogido el 100% del accionariado, nos está permitiendo crecer, con lo cual para mí, tal como lo veo yo, es verdad que luego van entrando una serie de players, pues por lo que ha comentado el de Cash Converter, el de Bitcoin, no sé qué, Shopify, obviamente, pues seguirá creciendo en la parte de emprendimiento, pero yo creo que ahora mismo, mi opinión, y luego hay una serie de plataformas, también un poco españolas, proponiendo tal, que tiene un número de tiendas, pero yo, fuera de que esas plataformas un poco más pequeñas, con una base española, acaben siendo compradas por quien sea, yo creo que la pieza, no sé, pensando bien, es la pieza que quedaba por concentrar, ya no se va a poder concentrar, porque ya pertenece a un grupo que además, lo que hemos comentado antes, nos va a llevar a un crecimiento, sí por concentraciones, es que las cuotas de mercado van a ser más grandes, es que depende del mercado, pero yo no, yo veo más concentración en la parte de merchants, que en la parte de plataformas, pero bueno, es una pregunta completa. Dos cosas por aquí, en una, pues usar Comodín, si quieres, porque a lo mejor es un charco, Magento, Magento, 2%, ¿tú sientes que la compra de Magento por parte de Adobe, que fue hace unos años, ha sido beneficiosa para un prestasop? Es decir, yo siento que Magento no es lo que era, no voy a entrar en más, en cuota de mercado, en tipo de proyectos, es que a mí ya nadie me habla de Magento, salvo que los que llevan con Magento hace un mogollón, pero a lo mejor estoy sesgado, por el tipo de cliente con el que hablo últimamente. ¿Cuál es tu visión, por ejemplo, de Magento que en su día a lo mejor hubiera sido la referencia contra la que competía prestasop? Es complicado, es que esta tiene que ser Comodín y tal. Yo creo que lo que ha sucedido en Magento, por un lado les ha permitido ganar más fuerza de grandes a grandes corporaciones, más seguridad, y eso cuenta muchísimo en proyectos muy grandes, obviamente. Yo lo que sí sé es que nosotros ahora mismo, de hecho, acabamos de lanzar en el blog de PrestaShop tres posts relacionados con de Magento a PrestaShop, la migración y tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque nos está llegando un número muy importante de Magentos hacia Presta. Entiendo que hay parte que tiene que ver con pues eso, con el nivel de costes, ¿me sigues? Que ha pasado de valer X a otros, con lo cual necesitas unos niveles de facturación y tal, y creo, creo, que a nosotros también nos pasa, que a nivel de, en teoría lo estamos resolviendo, que a nivel de luego desarrollador, coste, hora, disponibilidad y tal, nosotros vamos un poco detrás, porque no sé cuántas ofertas abiertas, de desarrollo, prestación, en todos los lados, pero yo creo que ahí cada vez cuesta más, o yo el sentido que tengo, cuesta más encontrar a un coste lógico, ¿vale? Con lo cual, yo creo que ese conjunto, cuando empiezan a aparecer plataformas como nosotros, se empieza a tratar, pues son más, ¿me sigues? El coste, hora, desarrollo, disponibilidad, tal, está un poco más extendido, o hay más posibilidades, yo creo que, que bueno, yo iría un poco por ahí, ¿vale? Yo lo que sí sé, es que nos está llegando, bastante proyecto, pensando en moverse, tanto, no solamente a VestaShop, sino que obviamente, te vienen preguntando por, por más plataformas, e intentan entender, pero nos están intentando muchos requests, en ese sentido últimamente, de hecho, una de las cosas que hacemos aquí, de la estructura de España, con Alejandro, es que montamos una call de media horita, y le contamos un poco lo que hay, ¿no? Pero si acabamos de desarrollar tres posts, en ese sentido, es porque, no sé, yo no sé qué ves tú, Corti, pero yo veo un poco, esos tres factores, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, y ahora ya es opinión personal, evidentemente, lo que llega a partir de ahora, PrestaShop, así Jorge no me echa la bronca, por haber hecho algo que tal, es opinión personal, a ver, Magento nunca ha competido con Shope, porque al final, un Magento era algo, que no te podías plantear, en un arranque, es algo que tuvieras mucha pasta, sí que tiene un posicionamiento, de mercado en España, durante mucho tiempo, para un mid market, y hacia arriba, muy interesante, porque, bueno, pues que al final, Magento sí que permitía construir como, una cierta robustez, una tienda con una cierta robustez, y encima de un ecosistema de partners, bastante solventes, que daban esa garantía, ¿qué pasa a día de hoy? Yo creo que, uno, casi todos los partners de Magento, yo los veo haciendo Salesforce, Magento, Salesforce, lo que sea, es decir, al final, esa parte superior de tiendas, yo no sé si la está ganando, a lo mejor habrá ganado alguna, pero al menos en España, yo creo que muchas se van a otras plataformas, Salesforce, a la post-Bitcommerce, que también tiene un posicionamiento, para que pueda tener sentido, y la parte inferior, de tiendas que iban a Magento, que ya tenían un cierto desarrollo, en el fondo, para mi gusto, se han quedado un poco colgando, y la opción que tienen es PrestaShop, porque claro, a un Shopify, por tipo de proyecto, no me voy a ir, el dolor de las migraciones de Magento, ha sido, bueno, cuando preguntas a los merchants que han migrado, ha sido tanto dolor, que en muchos casos, pues, ha sido un trauma, y yo creo que a vosotros os lo beneficia, percepción personal, es decir, coño, porque al final dices, oye, tengo un, justo los one million estos, que tal, pues son, de repente PrestaShop, es una opción muy interesante a considerar, donde antes hubiera sido, natural a lo mejor un Magento. Estamos llegando a ahí, que por eso viene el enfoque nuestro de, es que es lo que nos está pasando, Cordy, justo lo que acabas de describir, o sea, yo creo que grandes, más opciones, pero están llegando, y bueno, obviamente, yo soy PrestaShop, que voy a decir, pero yo creo que es, que ahora mismo es una opción, muy válida para ese tipo de proyectos, y luego lo que te digo, ya escalaremos, y luego ya veremos, pero para proyectos de medio millón, un millón de euros, dos millones, tal como entiendo yo Magento, y lo que nos cuentan, los costes y tal, complicado. No tiene sentido. Encarlamos fase finalísima de la entrevista, siempre hago de estas dos preguntas, una de ellas, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? Has pasado, Jorge, ha pasado muchas etapas vitales, es lo que tiene ya, peinar canas, pero, ¿cómo te ha sido tú creciendo a nivel personal? Porque a mí me interesan mucho sus aprendizajes. Bueno, yo creo que, adicional a que mi marca personal se ha doblado, y que me han nombrado una de las 100 personas más creativas de Forbes, y todos estos rollos, yo lo que, sobre todo, en mi perfil mío, claro, yo venía, yo ahora mismo tengo un rol mucho más comercial, mucho más comercial, que tenía hace dos años, y yo creo que a nivel profesional, de cómo me he desarrollado, es, para mí ha habido dos puntos, uno, soy mejor comercial, que no vendedor, da igual, comercial, embajador de mar, llámalo como quieras, que era hace dos años, seguro, seguro, y dos, lo que hemos hablado, de la gestión de estos perfiles, súper potentes, súper talentosos, que emocionalmente, que quieren crecer contigo, que quieren estar contigo, y no es la pasta, y además los tienes que gestionar en remoto, y además no sé qué, y los abrazos digitales, yo para mí, a nivel de perfil, mejor comercial, barra vendedor, mucho mejor, y creo que he mejorado también mucho, bueno, lo tenía que decir los míos, pero creo que he mejorado mucho, en eso, y por ejemplo, una cosa que he visto fundamental, el tema de los onboardings, yo creo que ahora mismo, el que no tenga superestructura, los onboardings, y no tenga gente dentro de la empresa, a nivel top, que esté dispuesto, a hacer bien el onboarding, no vamos a ningún lado, y se te marchan, bueno, tú lo sabes, en un 15 días, pero tiene que haber una, tienes que involucrarte tú, al final eso es tiempo, así, tienes que tener recursos, pero como no hagas eso, es onboarding, no estén hechos, entonces yo para mí, para mí eso es un mundo tremendo, de cambio, y luego otra cosa, que he aprendido también, y para mí es muy clase, es intentar pensar mejor, como es un comprador, obviamente el comprador, y para eso, pues me compré un libro, que se llama, a ver si se ve, que se llama, Hackeando el cerebro de tus compradores, que lo ha hecho un tal corte, y resulta, que yo en la parte de atrás, decía, oye Jorge, léetelo, me lo empecé a leer, llegaste a unos monos, que hay por aquí, bueno, conclusión, decía, el funnel tradicional del e-commerce, ha muerto, necesitamos pensar en nuevos sistemas, para mejorar la conversión, en nuestras tiendas, basados en la psicología, del nuevo comprador, escribes el comienzo, esto ahora mismo, este libro que lleva, un año y pico, corte aproximadamente, dos años y dos ya, claro, este mismo, si lo llamamos al mundo del e-commerce B2B, que es que yo estoy obsesionado, con e-commerce B2B últimamente, porque además yo creo que es, vamos, la charla el año que viene, es e-commerce B2B seguro, es, fíjate, ellos tienen que pensar, como los compradores, sector industrial, y fidelizar, o sea, hay un mundo ahí, es el siguiente libro que escribas, hackeando el cerebro del comprador B2B, te forras, porque yo creo, y no hay perfiles, y nos falta conocimiento, y nos falta, y nos faltan expertos en ese campo, ¿no? Con lo cual, bueno, el libro, y luego cuando escriba, corte y el de hackeando B2B. El Jorge es un crack, fíjate, lo buen comercial que es. He mejorado, he mejorado, he mejorado. Y ya para acabar, Jorge, ¿qué hábitos tienes tú en tu día a día? Hábitos, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, que te ayuden un poco a sobrellevar el día a día. Bueno, cuando eres mayor, duermen menos. Ya es malo, ya empezamos mal, básicamente. Y luego hay un libro de las 5 de la mañana, ese no, ese no lo compréis. No, básicamente, yo por perfil, ¿vale? Yo me levanto muy pronto, a mí me gusta 7 de la mañana, de 7 a 8, 8 y media, me gusta mucho el tirar de, resolver cosas. A mí me motiva mucho, tengo mi lista, y antes de irme a dar mi paseo, que corte y también se le da bien los paseos, pues a mí me gusta dejar, porque me hace sentir bien, me hace sentir que estoy consiguiendo objetivos, y avanzo cosas, sobre todo cosas que tengan que ver con equipo, decisiones, y luego yo, como además tengo 2, tengo LATAM, y yo acabo a las 7, pero LATAM sigue, pues resuelvo toda la parte de LATAM, me genero los emails, me olvido de esa parte y tal. Paseíto, sigo leyendo el periódico, porque a mí me mola mucho, y como me gusta pintar mucho, pues en manteles, y en cosas raras, ¿vale? 9 y media, enganchado, y yo sobre todo, una cosa que me, dos cosas, una, durante, normalmente, tenemos lunes equipo, tenemos los one to one, tenemos los reports, en PrestaShop, las reuniones son muy cortitas, yo las reuniones ya estoy llegando a la media hora, y me sobran 10 minutos, porque nos gusta, media hora, 20 de trabajo, y 10 de las cosas que hemos hablado, que vamos a hacer, intentar activarlas, seguimos en la video call, pero empezamos a mover cosas, one to one, lunes, martes, todos los proyectos que me empiezan a entrar nuevos, pues eso, lo típico, oye, tenemos una tienda, y nos queremos pasar, de magento, a PrestaShop, porque acabamos de escuchar el, post de corte, y digo, no hay ningún problema, contactar por LinkedIn, y yo digo, no te preocupes, mira, hoy es martes, pero te cito al siguiente martes, ya agrupamos, y, porque yo creo que tenemos que trabajar por bloques, que si no, esto es una locura absoluta, miércoles, a las calles, nos buscamos algún evento, normalmente los jueves, que es el día que me gusta andar por las calles, y nos haremos ir antes, nos gusta, nos gusta ir en coche, vamos, que nos hemos ido a Barcelona en coche, ¿por qué? porque vamos liando para allá y para acá, y vamos teniendo video call, y hacemos procesos de selección y video calls en el camino, y resolvemos historias y tal, y los viernes están, y luego yo le digo, tengo el paseo, y ya está, y luego cortar, pero vamos, yo para mí, el intentar organizar, y una cosa por ejemplo que he hecho este verano, es lo de las vacaciones, lo típico, no es que, no, gente, no me he podido desconectar tres semanas, porque el mundo se hunde, digo vale, yo lo que he hecho este año, ha sido, que nunca lo había hecho, ha sido decir, vale, yo me voy tres semanas de vacaciones, no puedo desconectar completamente, porque además yo ando metido en 300.000 líos, pero concentramos todo, negocié con mi familia, que los miércoles, de cómo era, de 7 aproximadamente a 11, yo sacaba el ordenador de la caja fuerte, del hotel, o donde estuviéramos, abría el ordenador, y ese momento, y ahí concentrábamos todos los one to ones, porque al final hay cosas, que hay decisiones que hay que tomar, y cositas que me iban llegando potentes, todo lo que no entrase, el miércoles de 7 a 11, me olvidaba, vale, ha funcionado, y yo lo que me he encontrado, es que la vuelta, que yo además me volví, la del 15 de agosto, que todavía estaba todo muy lento, yo no he tenido un mogollón tremendo, con lo cual estoy muy contento, y en paralelo, me ha quitado un poco, la ansiedad esta, que tenemos, que tenemos un poco, un poco todos, de mestir, además avanzó un montón de cosas, con lo cual, yo creo que ahí coges a las vacaciones, creo, a mí ese momento de 7 a 11, los miércoles, lo que entre aquí hasta que llegamos, one to one, lo típico, es que tengo una urgencia, miércoles, y cuando se llevaba la agenda el miércoles, yo por ejemplo, ese hábito, que nunca lo había tenido, y luego está el hábito de trabajar mucho, pero eso es otra historia. Que eso es bueno. Jorge, para quien nos esté escuchando, ¿por dónde puede contactar contigo, si tiene cualquier necesidad? Bueno, yo creo que ahora mismo, metiendo mi nombre completo, Jorge González Marcos, pues ya aparezco por todos los lados, está LinkedIn, y luego obviamente, por los canales de PrestaShop, y luego tengo los proyectos míos, los Side Project, que es el blog, e-commerce rentable, y de e-commerce rentable, tenemos un spin-off, que bien hablo ya, dos años también he aprendido, palabras nuevas que no conocía, de startups, el spin-off, que es Mentor e-commerce, y ya está, nosotros estamos súper abiertos, yo intento atender a todo el mundo, digo no muy rápido también, igual que sí que no, y ahora que soy más famoso, por eso, y luego, yo para mí, el gran punto, porque esto saldrá justo una o dos semanas, dos semanitas antes de e-show de Madrid, vamos con el PrestaShop Villas, más grandes, más fuertes, tenemos a corte el primer día, hablándonos de, growth hacking, para tiendas grandes, de e-commerce, no solamente tiene que ser PrestaShop, también más gente que estén pasando, también nos interesa, nos interesa todo, tenemos una súper agenda montada, súper accesibles, y luego lo he comentado, tenemos un equipo montado, con un Alejandro Ramos, que en un momento dado, media horita, despeja dudas, a una velocidad tremenda, pues yo que sé, que nos aprovechen, yo siempre lo digo, aprovecharnos, con un orden, con un orden. Eso es, nos vemos ahí en e-show, en el PrestaShop Village, Jorge, muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias por todo lo que te debo, de toda la vida, por ser tan grande, por esos pajaritos, y por tanto y comer, muchas gracias. Para mí un placer, y haremos cosas juntos, y ya está. Y a los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana, y un fuerte abrazo. ¡Gracias!